El Abuelo Donde abundaban peces, no sufría ni un dolor Cuenta el Abuelo de un cielo muy azul En donde voló Papalotes, que él mismo construyó El tiempo pasó y nuestro viejo ya murió Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción Donde diablos jugaran, los pobres niños En donde jugaran, se está pudriendo el mundo Ya no hay lugar No hay lugar La tierra está a punto de partirse en dos El cielo ya se ha roto, ya se ha roto en llanto gris La mar vomita, ríos de aceite sin césar Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción Donde diablos jugaran, los pobres niños En donde jugaran, se está pudriendo el mundo Ya no hay lugar Donde diablos jugaran, los pobres niños Ya no hay lugar ¡Ay, ay, ay! ¡En donde jugaran! Se está partiendo el mundo Ya no hay lugar 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 Ya no hay lugar